A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Buenas noches, bienvenidos a Telecafé Noticias. Es un gusto saludarlos para entregarles toda la información del Triángulo del Café. Hoy jueves 28 de febrero, el último día del mes. Y qué rico que ustedes también finalicen este día con Telecafé Noticias. Rubén, muy buenas noches. Daniela, buenas noches. Para usted, para todos nuestros televidentes, por supuesto, este segundo mes del año 2019. Hoy en nuestro informe especial le haremos seguimiento al tema de la infraestructura educativa en los tres departamentos. Cómo se encuentran en algunos colegios, se lo estaremos contando más adelante. Por el momento, los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del momento. Brutal caso de matoneo en Santuario. Niño de 10 años fue salvajemente golpeado y tendrá secuelas de por vida. Preocupación en el departamento de Caldas por accidentes fatales. En las últimas horas se han registrado dos. Uno en Manizales y otro en Neira. En Armenia, la Fiscalía capturó al hacker que está detrás de una operación de estafa en la cual incluso han caído altos funcionarios del ejército. Más de 100 abuelos irán a la calle. Dos hogares de cuidado cerrarán sus puertas por falta de recursos. Senador Álvaro Uribe Vélez estuvo en Armenia para definir candidatos a la próxima contienda electoral. Declaran reserva especial la vereda Río Claro de Villamaría, beneficiando a mineros tradicionales de Caldas. Y en los deportes. Con dos deportistas caldenses que representan a Colombia, comenzó hoy en Bogotá el Campeonato Panamericano de Esgrima. Club Deporritmo del Quindío busca recursos para representar a Colombia en Estados Unidos. Y hoy en Cines 3 les contamos sobre el proyecto Acua Avenida del Río. Un proyecto que desde hace años se viene desarrollando en Pereira a través del arte y la transformación cultural, social y del espacio. Comenzamos con toda la información en Telecafe Noticias y esta no es positiva. El municipio de Santuario fue escenario de un capítulo cruel de esos que no se deberían repetir. Y es que la madre de un menor de 10 años denunció que su hijo fue brutalmente golpeado por varios compañeros del colegio, al punto que el niño tuvo que ser sometido a una cirugía. Indignada, indefensa y hasta angustiada, la madre del menor dio a conocer el caso a través de las redes sociales. Al parecer su hijo venía siendo víctima de bullying o matoneo, situación que dijo haber denunciado ante las autoridades escolares. Lastimosamente las entidades de este colegio fueron notificadas de que se estaba produciendo un caso de bullying. Nunca hicieron nada. Al parecer los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero cuando Samuel Cerna Osorio, quien cursa tercer grado en la institución educativa Santuario, fue golpeado por dos niños en el baño del colegio, al punto que el menor perdió el testículo derecho. Mi hijo fue el niño afectado. Está afectado tanto físicamente como psicológicamente, con secuelas que le van a quedar de por vida, ya que su testículo nunca lo va a poder recuperar. El caso ya está en manos de la Secretaría de Educación Departamental, que activó la ruta de atención para determinar, con ayuda de la Comisaría de Familia, cómo ocurrieron los hechos y el grado de responsabilidad, tanto de agresores como de autoridades escolares. Por eso la importancia de que la Comisaría de Familia intervenga y, si es el caso, la Policía de Infancia y Adolescencia. Asimismo, la Secretaría de Educación Departamental aseguró que estos casos no son tan frecuentes en el departamento. Apenas dos se registraron en 2018 y, lo que va de año, ya se presentaron otros dos. Principalmente en municipios como La Virginia, como Santa Rosa, que es donde tenemos mayor reporte por parte de las autoridades institucionales. Un especialista en casos de matoneo nos habló de la importancia que tiene la buena comunicación entre niños y padres, precisamente para evitar que estos casos lleguen a mayores. Iniciando el mes de febrero, se registró un caso en La Virginia cuyas imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales. El hecho de agresión escolar se presentó entre dos estudiantes de grado noveno de la institución educativa Pedro Pablo Bello. Situaciones lamentables de intolerancia en nuestro país. Y a la cárcel fueron enviadas 14 personas relacionadas con una organización conocida como el Clan de los Hermanos, dedicadas presuntamente al hurto de cuentas bancarias a través de medios electrónicos. Dentro de las víctimas, la Fiscalía General de la Nación identificó a funcionarios de los bancos donde fueron hackeadas las cuentas de altos oficiales del Ejército y ejecutivos de la Bolsa de Valores de Colombia. La Fiscalía identificó a algunos de los capturados como el Quineduardo Franco Parrado, presunto líder de la organización criminal, Sorangi Morales Mesa, segunda al mando, y Cristian David Arroyave Marín, quien presuntamente actuaba como reclutador de cuentas. Según la Fiscalía, estas personas aparentemente bloqueaban la SIM card de la empresa de telefonía de la víctima. Luego una persona con conocimientos informáticos hacía el cambio de la clave personal de las cuentas bancarias en los portales transaccionales. Estas personas agotaban entonces estos tipos penales a través de la modalidad SIM-SUAF, consistente en el bloqueo de SIM card de los cuentavientes de banco de vivienda. Luego estos se hacían entonces validar a través del sistema financiero para proceder a vaciar las cuentas de estas personas y hacer compras en el sistema, en el comercio. En los allanamientos se incautaron dos computadores portátiles, siete celulares, 17 tarjetas de entidades financieras, 150 SIM cards y 13 millones de pesos en efectivo. Según la Fiscalía, ni los ejecutivos de los bancos se salvaron del hurto. Aquí aparecen como víctimas altos funcionarios de la Bolsa de Valores de Colombia, de altos mandos militares y seis vicepresidentes del mismo banco de vivienda. Los capturados en esta operación de la Fiscalía recibieron medida de aseguramiento carcelaria por parte del juez que conoció el caso. Se abrió el debate en Manizales sobre la calidad de los accesos peatonales debido a los accidentes fatales registrados en la ciudad. Además, las autoridades se plantean la posibilidad de aprobar una disposición que controle la velocidad de las motocicletas. Carlos Gaviria, secretario de Tránsito de Manizales, confirmó la muerte de un hombre de 56 años en el sector de la Panamericana. Se presentó otro choque esta mañana de un carro apilador en el sector de Malabar. Donde una moto atropella al señor, donde él lamentablemente fallece en el sitio. Es un llamado que le hacemos a los ciudadanos. La Administración Municipal es muy preocupada con los accidentes, donde lo lamentamos profundamente, donde somos conscientes que todo accidente se puede evitar. A propósito de estos accidentes fatales, se abrió el debate Manizales sobre los accesos de los peatones en la ciudad. Según concejales, falta más infraestructura que prevenga este tipo de accidentes. Los cierres viales que se vienen implementando en la ciudad, sin estudios técnicos por la Secretaría de Tránsito, están causando que aumente la velocidad en las avenidas, aumentando la accidentalidad. No hay estudios técnicos para tomar todos estos cierres. Y no estamos construyendo claramente infraestructura para los peatones. Donde toda la señalización para las personas invidentes, por ejemplo, quedó en medio de donde están establecidos los postes y los árboles. ¿Qué significa? Que una persona invidente por los senderos peatonales siempre se va a topar con un árbol o con un poste de energía. En la ciudad se sigue evaluando la posibilidad de controlar la velocidad de los motociclistas. Colocamos puentes peatonales que no los usan. Es conciencia. La gente tiene que entender que tienen que usarlos. Colocamos pasos peatonales donde no podemos poner puente. Y los motociclistas, por el exceso de velocidad, no lo respetan. Es un trabajo que tenemos que dar entre todos. Educación. Que la gente entienda que tenemos que convivir con lo que tenemos. En lo corrido de 2019, en Manizales se han presentado cuatro accidentes fatales. Historia lamentable. 64 adultos mayores de la Asociación Valentina y 40 más de la Fundación Volver a Nacer podrían verse afectados. Ya que ambos hogares dedicados al cuidado de los ancianos en el municipio de Dos Quebradas podrían cerrar sus puertas debido a que la alcaldía no les ha garantizado los recursos para continuar funcionando. Tengo de vivir aquí en esta fundación nueve años y todos los días vivo más contento y más acompañado. Este es el panorama que se vive en la Asociación Valentina. Adultos mayores que no saben a dónde van a parar porque los recursos no aparecen. A juicio de los afectados, esto es parte de la inestabilidad que se vive en el municipio como consecuencia de los diferentes escándalos que se han destapado por corrupción. No nos quieren pagar. Ya llevamos enero y febrero trabajando de gratis. Telecafé Noticias tuvo acceso a la información administrativa de la asociación y pudimos verificar que hasta diciembre del pasado año la alcaldía pagaba 7 mil pesos diarios por cada adulto mayor. Estos recibían el beneficio de alojamiento, dos tintos, dos meriendas, un almuerzo y una cena. Y la verdad que estamos reventadas económicamente, estamos reventados, ya no tenemos con qué pagarle a nuestros empleados. Hasta el mes de diciembre la municipalidad pagaba 26 millones de pesos mensuales. Este año, sin renovar los precios, la asociación ha dejado de percibir ingresos durante enero y febrero. Sin embargo, la última reunión con el recién nombrado alcalde Luis Eduardo Ortiz no dejó respuestas muy satisfactorias. Lo único que nos dice es que tiene que tener tiempo para socializar las cosas, que él no tiene una varita mágica para decirnos mañana mismo ya les podemos solucionar el problema. Y la verdad que yo le digo, le preguntábamos a él, ¿y dónde está la plata de las tampillas? Desde comienzo de este año, la misma situación por falta de recursos se presentó con el cierre de los centros vida. Al menos 100 abuelos se vieron afectados y su situación aún no ha sido resuelta por completo. Pese a que desde el Consejo señalaron que los recursos, al menos 1.800 millones de pesos, están aprobados desde diciembre del pasado año. Esperemos entonces que la alcaldía gire los recursos para que pueda seguir operando este centro. Y obviamente en Telecafe Noticias haremos seguimiento a esta información. Un abogado penalista instauró una tutela en la que evidencia el grave hacinamiento que se presenta en la estación de policía de Manizales y deja claro en que los indicados están dispuestos a graves enfermedades por el sobrecupo. Por el hacinamiento que se presenta en las cárceles del país, algunas estaciones de policía se han convertido en centros de detención permanente. Un ejemplo de esta dramática situación se evidencia en Manizales, donde los detenidos permanecen desde hace varios meses en los calabozos de la estación Manizales. Así lo relata uno de los abogados que representa a varios indicados. Se está vulnerando un derecho constitucional. Cuando yo me he entrevistado con los procesados en varias oportunidades que he llevado los oficios para que ellos los firmen, nos ha tocado hacerlo en el suelo porque no hay condiciones para que se garantice en un lugar adecuado la entrevista con los procesados. En los calabozos de esta estación de policía tienen que compartir celdas que están diseñadas para un número determinado, según el denunciante. Por la misma situación, la policía ha tenido que destinar más hombres para el cuidado de los internos. Pues seguimos enfrentados a que las infracciones por comisión de conductas que están sancionadas con privación de la libertad se van aumentando. Es necesario que existieran más establecimientos y esa falta que en este momento se tiene de cupos en establecimiento penitenciario hoy lo está supliendo la estación Manizales y el sitio de reclusión o de privación de la libertad de la SIGI. Además, uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es que los reos deben compartir celdas con personas que sufren diversas enfermedades. Otras fuentes indican que en las salas de captura temporal se hace evidente la clara vulneración de los derechos humanos a la que están expuestas las personas privadas de la libertad que allí se encuentran. Momento de revisar lo que nos envían nuestros televidentes a través de nuestra línea WhatsApp 312-396-5602. Precisamente la comunidad del barrio, precisamente allí en la ciudad de la Cuba, en la ciudad de Pereira, nos envía la siguiente denuncia. Nos llegan estas imágenes del sector de conquistadores donde denuncian que debido a las constantes lluvias y la falta de un buen sistema de alcantarillado que ayude a la evacuación del agua, se han presentado allí algunos problemas. Hay que destacar que algunas de las razones están relacionadas con que las basuras que se riegan en las alcantarillas están taponando allí el sector, por lo que se le pide también a la comunidad y a la empresa de acueducto de aseo para que tomen las medidas respectivas. Allí también el llamado es para los ciudadanos para que envíen también allí o pongan mejor sus bolsas de basura en el lugar que es y saquen también sus basuras en el horario adecuado para evitar estas complicaciones como las que estamos observando en este momento con la denuncia que nos envían desde el sector de conquistadores allí en la ciudad de la Cuba de la ciudad de Pereira. A través de nuestra línea de WhatsApp estamos observando las afectaciones que ha dejado. El peligro que tiene el sacar las basuras a destiempo hace que precisamente se empiece a tapar allí el alcantarillado generando estas problemáticas de los cuales los ciudadanos son en este momento los más afectados. Recuerden, 312-396-5602, nuestra línea de WhatsApp. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen cerca de 7 mil enfermedades huérfanas que afectan a menos del 10% de la población. En Colombia se considera que cerca de un millón de personas sufren estas patologías. Hoy, cuando se conmemora el Día Mundial de estas enfermedades, se realizó en el Quindío el primer foro departamental sobre este tema. Vivir en Colombia con una enfermedad huérfana o rara sigue siendo complejo. El diagnóstico y tratamiento oportuno sigue siendo una de las limitantes con las que tienen que luchar los pacientes y sus familias. Sandra y su hija Sara son uno de esos casos que se registran en el Quindío. Mi hija se llama Sara Lizeth Cardona, tiene seis años. Ella padece síndrome de Rett. Es una enfermedad degenerativa, es una en 15 mil. Lastimosamente nos tocó a nosotros como familia afrontar esto y ha sido muy difícil porque esta es una regresión en el desarrollo. Y aunque este tipo de patologías condicionan la calidad de vida de quienes la padecen, Sandra y su familia son positivos frente al futuro. Porque es muy importante uno conocer otras mamás que también no tienen el mismo síndrome, pero que también estamos en la misma situación, entonces es muy chévere conocer así. Hoy cuando se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, especialistas señalan que el panorama en esta región ha mejorado. No hay mucha gente que sepa diagnosticarlas, tratarlas, que sepa orientarlas, pero el panorama va mejorando cada día. A pesar de ser aún difícil, a ser aún costoso, ya hay muchas más personas que están trabajando el tema. Sin embargo, la discriminación y el difícil acceso al sistema de salud sigue siendo un factor predominante en este tema. La invitación a todos los integrantes del sistema de salud para que evitemos todas las barreras que se ponen y a la comunidad, porque lamentablemente estos pacientes son discriminados, discriminados en el sector educativo, discriminados en los servicios públicos, discriminados en los servicios de transporte. Entonces todos debemos unirnos en el manejo integral de estos pacientes. A largo plazo se esperan seguir fortaleciendo la ruta de atención y el conocimiento en las denominadas enfermedades huérfanas. La pregunta, Daniela, y televidentes es si hemos conocido casos de personas a través de las EPS que han tenido problemas, estas personas que padecen enfermedades huérfanas, ¿será que están recibiendo la atención debida por parte de las EPS y del Estado? Es un buen interrogante que se debe entonces hacer también el Estado con respecto a las enfermedades huérfanas y en especial a la conmemoración que se realiza hoy en el mundo. Momento de una pausa para comerciales, pero esperen nuestro informe especial relacionado con la infraestructura educativa, ¿cómo está en el eje cafetero? Ya regresamos. Muy bien, comenzamos nuestro informe especial en Telecafé Noticias. Daniela y televidentes, hemos hecho un análisis sobre cómo ha sido el comienzo del año escolar en el triángulo del café, cómo ha sido el tema de la exerción y también nos hemos fijado mucho en cómo están las infraestructuras educativas de los colegios que albergen, que dan la bienvenida a estos niños y niñas diariamente para recibir clases. Vamos a ver cómo están en este momento los departamentos de Caldas, Quindir y Zeralda, frente al tema de inversión educativa. Y miremos y empecemos entonces por el departamento de Caldas. 150 mil millones de pesos se necesitaría, por ejemplo, para superar toda la infraestructura educativa en Manizales. Hasta el momento se han invertido 80 mil millones de pesos. Sin embargo, vale la pena también destacar que la situación se presenta también dificultades en todo el departamento de Caldas. Se necesitarían muchos recursos para poder superar esta difícil crisis que se enfrentan en otros municipios del departamento. En primer lugar, hablamos con los maestros quienes manifestaron sus preocupaciones por los retrasos en las obras de mantenimiento en Caldas. Falta que se cumplan los compromisos que adquirieron unas entidades a las que se les entregó la licitación nacional. Yo creo que hay que empezar por ahí y Caldas está afectada por esa situación. A propósito, esta semana el procurador regional y el gobernador le exigieron a la empresa contratista ejecutar cuanto antes las obras. Yo podría decir que esta empresa es uno de bret chiquito, porque ha incumplido en toda parte y el problema es grave. Tenemos los muchachos en la calle en estos momentos. Por lo menos un 30 o 35% de los niños y jóvenes del departamento están afectados con la demora de estas obras y por lo tanto eso nos llama la atención de la urgencia de exigir la garantía del cumplimiento de estos proyectos tan importantes para el departamento de Caldas y para nuestros jóvenes y niños. En Manizales hay siete obras que no han comenzado debido a los problemas con la empresa contratista portuguesa. Tenemos siete colegios que se han ganado en licitación pero que no han iniciado porque tienen problemas financieros. Lo vimos que ya han mostrado en otras partes del país y en el cabetero que no queremos que ocurra con nuestras obras y nuestros recursos manizales. En cuanto a denuncias en materia de infraestructura educativa, Telecafé Noticias expuso la problemática que se vive con las mesas y sillas del plantel del Instituto Chipre. Se está pidiendo el reemplazo de todas las silleterías y la infraestructura, arreglo de cielos rasos, recorrido de eléctrico, humedades, arreglo de las primeras baterías sanitarias del primer piso. Para solucionar la problemática en Manizales se necesitaría una inversión por lo menos de 150 mil millones de pesos. Recuperar la infraestructura educativa tanto urbana rural en su totalidad puede estar alrededor de los 150 mil millones de pesos y nosotros hemos logrado invertir con gestión que hemos hecho de 80 mil millones de pesos. Actualmente hay afectaciones en materia de infraestructura en escuelas, esto por el invierno presentado en el oriente de Caldas. Nos vamos ahora para el departamento del Quindío. La situación de infraestructura educativa deja ver grandes esfuerzos pero también grandes deficiencias. Si bien más de 240 sedes de instituciones educativas han sido intervenidas directamente por funcionarios y contratistas de la gobernación, hay instituciones que llevan, escuchen bien, más de 20 años esperando cambios estructurales. El caso más delicado de falta de infraestructura educativa es en Armenia, donde 10 instituciones se quedaron con demoliciones parciales o sin adelantar obras por cuenta de algunas demoras en las aprobaciones de permisos para su construcción. Por ejemplo, en el colegio Rufino José Cuervo del sur de Armenia, los padres de familia llevan esperando dos años para que esta institución vuelva a estar al servicio de sus hijos. Quedaron de que en este año 2019 nos entregaban este colegio construido. Mire dónde vamos y todavía no es el momento, no es la hora de entregarnos nada, no se ven ni principios de que van a empezar a construir. Entonces queremos que nos entreguen hecho el colegio, que mire Secretaría de Educación, que mire la gobernación. Mientras estas solicitudes son atendidas, otros municipios donde ha sido necesaria la intervención de infraestructura son Circasia, Salento y Finlandia, ya que desde 1999 no se hacían reparaciones locativas en algunos planteles. Tenemos tres, que es la del Liceo Andino en Finlandia, el Liceo Quindío en Salento y el Colegio de San José de Circasia, donde sí hubo necesidad, sobre todo Finlandia y Salento de hacer, construir un nuevo colegio. ¿Por qué? Porque en la época del terremoto no se le hizo nada a estas instituciones y son unas plantas tan antiguas que necesitan reforzarlas y era complicado dentro de ello. Situaciones como estas generan inquietud entre la comunidad educativa. Es el caso de los estudiantes del Instituto Génova, que han visto como la falta de restaurante escolar dificulta el desarrollo de la jornada que deben cumplir. En este momento en Génova, por ejemplo, se necesita hacer unas adecuaciones para poder responderle a los niños con lo del restaurante escolar y que no tengamos dificultades. Pero a Aulas se le permitió a cada institución, desde cobertura, el número de matrículas respecto al número de aulas, para que la relación técnica se nos dé aula, profesor y número de alumnos. El Quindío y sus autoridades esperan que en el nuevo plan de desarrollo que tiene Colombia se logren recursos suficientes para poder cumplir con las metas de educación que necesita este departamento. Preocupante, así es el panorama que presenta la infraestructura educativa en el departamento de Rizaralda. En la actualidad, prese a la gran inversión de la administración departamental, los resultados no son tan favorables. Hoy, educadores del municipio de Dos Quebradas realizaron un plantón frente a la sede de la alcaldía para entregar un pliego de peticiones. Varias instituciones educativas presentan problemas que hacen que los estudiantes no estén en las condiciones más óptimas dentro de las aulas. Hoy estamos en el municipio de Dos Quebradas haciendo una actividad que se conoce como mitin, que es un momento muy corto en el que nosotros hacemos un llamado de atención a la administración. En el municipio industrial se han presentado problemas por falta de pupitres, falta de mantenimiento en sedes de zonas rurales, pisos de cemento y hasta insuficiente transporte escolar. Es el colmo que a estas alturas no tengan el transporte escolar porque digamos hay estudiantes que le asignan cupos escolares en sectores que son muy lejos de las instituciones educativas. Y es que la mayoría de las plantas físicas de los colegios son antiguas. Solo en la capital risaraldense cuatro colegios fueron cerrados para evitar riesgos por las deficiencias que venían presentando en la infraestructura. La infraestructura de los colegios en el departamento, en Pereira de Dos Quebradas, es crítica. Y es crítica porque la gran mayoría de colegios son antiguos, con una estructura en su planta física de alto riesgo. Solo en 2018 la gobernación invirtió más de 100 mil millones para renovar la infraestructura de los colegios de los municipios no certificados. Sin embargo, dicha labor se ha visto empañada por el retraso en la construcción de cuatro colegios que actualmente afecta a más de 4 mil estudiantes. La necesidad de la presencia de los entes nacionales acá en esta reunión, pues porque vemos que el avance en las obras no es el que esperábamos como departamento y le estamos requiriendo a la ministra que haga presencia acá en el departamento de Risaralda. La Secretaría de Educación señaló que solicitará la intervención del gobierno central para que la firma constructora Mota Engil, responsable de la construcción de los colegios Laboure de Santa Rosa de Cabal, Alfonso López Pumarejo de la Virginia, integrado de IRRA, y la Sagrada Familia de Apía pueda cumplir con el cronograma. 8 de la noche, 28 minutos, se destaca, Daniela, las grandes inversiones que han hecho las administraciones departamentales en cuanto a los colegios en la zona rural y urbana del Triángulo del Café, pero también queda la tarea para que se le pidan más recursos al gobierno nacional y seguirlos destinando a la educación. Vale la pena destacar también, Rubén, una noticia que no tiene que ver con inversiones, pero sí se ve involucrada una institución educativa en el municipio de Pensilvania, en donde por las fuertes lluvias que se han presentado, hay un deslizamiento de tierra en una zona veredal en donde impide el acceso a la institución educativa. Entonces, también hay muchos problemas en torno a esta problemática y a este tema, y en Telecafé Noticias lo hacemos visible. Y hay que tener en cuenta, Daniela, el tema también del plan de alimentación escolar, que es otro de los complementos, otro de esos plus que se le entrega a los niños para que vayan a estudiar. Y todavía tienen tiempo para las matrículas porque nunca es tarde para continuar estudiando. Por ahora los invitamos a conocer los indicadores económicos. El dólar se paga en Colombia de 3 mil 77 pesos con 35 centavos, subió. El euro se cotizó en 3 mil 503 pesos con 68 centavos, subió. La libra de café en Nueva York se paga 95.20 centavos de dólar, la libra bajó. El barril de petróleo, 56 dólares con 95 centavos, subió. VR para esta semana, 262,32 puntos, subió. El precio interno del café para Manizales y Pereira, 678 mil 375 pesos. En Armenia, 678 mil 500 pesos. Ocho de la noche, 31 minutos. Continuamos con más información en Telecafe Noticias y esta vez con toda la información deportiva. Y la información deportiva, Daniela y televidentes, se origina desde la gobernación del departamento de Calda, lugar donde saludamos a don Juan Harvey Gutiérrez. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo para usted, para Daniela y para toda la gente que ha estado, ahora está sintonizada con Telecafe Noticias. Empezamos la sección deportiva, estamos aquí en el despacho del señor gobernador del departamento de Caldas, el doctor Guido Echeverri Piedraita, a quien le damos la bienvenida a Telecafe Noticias. Gobernador, bienvenido, buenas noches. Y de una vez la pregunta, ilusión, sueños, Juegos Nacionales 2023 en el eje cafetero. Total ilusión y un sueño claramente conquistable, porque tenemos condiciones para hacer unos Juegos Nacionales de excelente calidad. Yo creo que el gobierno, evaluando las condiciones objetivas que tenemos en todo sentido para hacer el escenario propicio para estos Juegos, va a tomar la determinación que esperamos de decidir hacer aquí los Juegos Nacionales. Lo invito, señor gobernador, a que observemos la nota sobre el Panamericano de Esgrima, que comenzó hoy en la ciudad de Bogotá, donde hay participación de un deportista caldense, varios deportistas, pero hay uno en quien están puestas las esperanzas de medalla de oro, él es Kevin Restrepo, uno de los deportistas con sueños de ser campeón en los Juegos Deportivos Nacionales del mes de noviembre. En Bogotá, entonces, Campeonato Panamericano de Esgrima, en el que está la delegación caldense participando. La Selección Nacional de Esgrima hizo un llamado a deportistas de Manizales para que participen en el Panamericano que se disputa en este momento en Bogotá. Esto potencializa el trabajo hecho por la Liga Caldense de Esgrima. Estamos participando en una convocatoria que nos hizo la Federación Nacional a Juan Manuel Giraldo y a Kevin Andrés Restrepo, ambos en categoría, uno en cadete y el otro en juvenil, para representar a Colombia en el Panamericano que está cursando en este momento. Nuestras expectativas básicamente están enfocadas a la primera participación en el Campeonato Internacional de Juan Manuel Giraldo y con Kevin Andrés esperamos estar entre los primeros cuatro. La preparación de los deportistas continuarán los Estados Unidos, sin embargo, esperan tener más apoyo económico por parte de la Secretaría de Deporte de Caldas y de Empresas Privadas. Definitivamente necesitamos más apoyo, hoy pues a través de la Secretaría de Deporte de la Gobernación nos han venido dando como un apoyo económico para algunos campeonatos, algunos torneos, sin embargo, mucho también del apoyo es de parte del deportista porque debe poner los recursos el deportista. Uno de los deportistas de alto potencial en Esgrima, Kevin Andrés Restrepo, ha participado en Panamericanos, en Cancún y en Cuba. Mucha ilusión con estos muchachos que están participando en las diferentes competencias, todavía hay obviamente posibilidades, inclusive en el ciclo olímpico, de que algunos deportistas como Andrés Felipe Rendón clasifiquen de manera gobernador que se les está apostando de una manera muy importante con recursos, que es lo importante al deporte, ¿no? Sí, está la prueba de que el ECA Betero y particularmente Caldas tienen preparación desde el punto de vista del principal insumo de los Juegos, que son los deportistas. Tenemos deportistas que han hecho excelentes faenas en los últimos tiempos, en los Juegos Nacionales e Internacionales, muy competitivos deportistas que van a romper marca en los Juegos y mucho más allá y eso obviamente abunda en argumentos que nos permiten decir que vamos a tener éxito con esta propuesta. La ilusión es grande y esperemos. Todavía quedan varios meses de preparación, de competencias, de clasificatorios en nuestro país para estas justas deportivas nacionales 2023 en Bolívar. Entre todos les contamos que en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, hay un grupo de porristas que está buscando apoyo porque tienen competencias nacionales e internacionales y obviamente están buscando la manera de llegar los recursos para poder asistir. Los mejores equipos del porrismo en el mundo se darán cita en marzo para participar en el UCA International All-Star Championship. Margie Quintero apoya a su hijo Brian Steve Cortés para que participe. Por eso, conocen la importancia de este evento deportivo. Es un tema complicado por el hecho de que tiene demasiados gastos, por el hecho de los tiquetes, de los hospedajes, alimentación y todo esto. Entonces, la verdad es que la lucha de nosotros ha sido empáticamente sobre los recursos que ellos necesitan para ir a competencia. No obstante, el viaje a Orlando en la península de la Florida no ha sido fácil de concretar. Es importante este torneo porque es una representación que hará Colombia allí y pues los muchachos realmente están muy motivados. Creo que es una manera muy bonita de incentivarlos a que se inclinen mucho más hacia el deporte. Y bueno, qué más orgullo que uno tener a los hijos allá representando a Colombia. Yo creo que es algo que debemos de apoyar siempre. Por eso, los padres de familia agradecen el apoyo del Instituto Municipal del Deporte de Armenia para los pasajes, pero claman por más ayuda para el viaje. Estamos hablando de un paquete de 5 millones de pesos, el cual cubre viáticos, hospedaje, alimentación y todo eso, ¿cierto? Entonces, pues realmente eso es lo que necesitamos, más apoyo en general. Yo estoy haciendo una labor ardua por mi hijo Brian St. Cortés para que él pueda también tener este mismo beneficio, poder ir a viajar junto con sus compañeros y representarnos pues a Colombia. Así, la familia Cheer Extreme continúa con la búsqueda de recursos que le permitan al equipo viajar a Estados Unidos para presentar lo mejor de su talento y destreza en esta disciplina. Bueno, esperemos entonces, como lo están solicitando en la nota, que lleguen los recursos para este grupo de porristas, para este club muy importante que le ha dado triunfos muy significativos al Departamento del Quindío en esta disciplina. Mañana les anticipamos, les contaremos todas las novedades de nuestros equipos del Eje Capetero que tendrán una fecha más, una jornada más en el fútbol profesional colombiano. El primero en jugar será el Once Caldas el día sábado ante Junior, partido complicado después de lo que ha venido realizando el Once Caldas en las últimas presentaciones en el torneo local. El Quindío jugará el lunes y el Pereira el martes, ambos serán locales. Aquí les contaremos sobre rivales, preparaciones, novedades, pero eso será entonces en nuestra sección deportiva de mañana viernes, si Dios lo permite. Por ahora es todo en deportes. Estamos acá en la gobernación de Caldas, estábamos con el gobernador que tuvo que salir pesuroso. Ellos no tienen, como se dice, una vida asegurada en materia de descanso y esas reuniones, estas reuniones, una encima de otra, sin importar la hora. Nos dejamos entonces a ustedes con más información en Telecafe Noticias, eso será después de la siguiente pausa comercial, para que Daniela y Rubén continúen con mucho más aquí para todos ustedes. Una feliz noche. 8 de la noche, 40 minutos, más información del EJKPT. Del departamento del Quindío, la dirección de la Corporación Autónoma Regional de este departamento anunció que acatará los fallos relacionados con el cobro de vertimientos y tasa ambiental a la empresa Multipropósito y la recuperación de la zona donde se encontraba el relleno Villacarina en el municipio de Calarcada. El Tribunal Administrativo del Quindío negó en primera instancia las pretensiones de la demanda que presentó la empresa Multipropósito de Calarcada contra la Corporación Autónoma Regional del Quindío. En la demanda, la empresa de servicios públicos Multipropósito pretendía que la CRQ no le cobrara tasa retributiva atrasada de años anteriores y que este concepto fuera pagado por los usuarios de la red de alcantarillado. Nosotros tenemos un sustento técnico muy fuerte y tal se vio reflejado en el fallo de primera instancia donde el tribunal acoge nuestros argumentos y en primera instancia confirma que el sujeto pasivo es la empresa Multipropósito y segundo, que las cargas contaminantes y el factor regional con el cual estamos calculando esta tasa retributiva está muy bien calculado de acuerdo a las evidencias técnicas que aportamos. Otra situación que se encuentra en los estrados judiciales es el relleno de Villa Karina en Calarcada. El juzgado primero administrativo del circuito de Armenia solicitó a la CRQ que le haga seguimiento a la recuperación de este lugar afectado por tantos años de uso como relleno sanitario. El segundo vaso que tiene que ver con las azucenas era un vaso que ellos habían solicitado autorización para empezar a hacer las adecuaciones y así depositar más residuos sólidos. Ese vaso, las azucenas, nunca estuvo en uso pero sí tuvo un proceso de adecuación dentro de ese proceso de adecuación pues se generaron unos taludes que son los que ordena el tribunal perdón, el juzgado hacer acciones pertinentes. Con respecto al que se cerró y estaba en uso que es el Villa Karina nosotros ya estamos haciéndole seguimiento al plan de cierre. En ambos casos la Corporación Autónoma Regional del Quindío continuará haciéndole seguimiento a multipropósito para que cancele la tasa retributiva que tiene pendiente de pago y para que cumpla con lo ordenado por el juzgado primero administrativo del circuito de Armenia con respecto a Villa Karina. Y preocupados se presentaron en Risaralda a los asistentes a la mesa de conciliación y saneamiento de cartera con las EPS puesto que le adeudan actualmente a las entidades con la red pública 150 mil millones de pesos. El acompañamiento de la Superintendencia de Salud será importante para lograr un acuerdo con las EPS y recuperar la cartera con la red de clínicas y hospitales la cual se ha venido incrementando. Es la manera de nosotros presionar de alguna forma a las EPS para que le cancelen esas deudas que tienen con los hospitales públicos y privados. Según la ley 1949, el no cumplimiento podría llevar a las empresas promotoras del servicio a enfrentar multas superiores a los 2.000 salarios mínimos e incluso a la inhabilidad de la EPS hasta por 15 años. La realidad es que tenemos unas EPS que no están cumpliendo, no están cumpliendo con sus proveedores y que son prestadores que son los hospitales públicos y privados. La funcionaria agregó que al menos el 50% de las empresas promotoras de salud no están cumpliendo con la red. En Risaralda, Comeba, la SOS, Asmesalud y Medimás serían las que acumulan la cartera más grande con clínicas y hospitales y las que más están afectando la prestación del servicio. Cerca de 90 personas se beneficiaron con la declaratoria de un área de reserva especial en la vereda Río Claro de Villamaría. La Gobernación de Caldas gestionó la delimitación de cerca de 10 hectáreas en esa zona del departamento. 14 mineros y sus familias de la vereda Río Claro de Villamaría conservaron su trabajo gracias a la declaratoria de un área de reserva especial en esa zona. Que hoy la comunidad que desarrolla esta explotación minera tradicional de materiales de construcción en Río Claro, pues tenga la posibilidad y la prerrogativa de poder explotar legalmente. El día de hoy les traemos la noticia, la resolución por medio de la cual se declara y se delimita esta área. El secretario de Desarrollo, Empleo e Innovación, Miguel Trujillo Londoño, manifestó que para la gobernación de Caldas es muy importante este logro y además añadió que hay reservas especiales de minería en la dorada Manizales, Neire y Zopía. La buena noticia es que Caldas es tal vez el único departamento de Colombia que ya cuenta con más de cuatro áreas de reserva especial, gracias al trabajo que ha venido haciendo la Unidad de Desarrollo Minero del departamento. Y eso es una muy buena noticia porque lo que está demostrándole a los mineros tradicionales es que se puede ser formal en el sector, se pueden legalizar. Para esta declaratoria los mineros tuvieron que demostrar que eran tradicionales y tener una documentación técnica y comercial que soportaba esta tradición. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en Armenia para definir candidatos a la próxima contienda electoral. Durante un encuentro con los medios, el exmandatario puntualizó algunos conceptos sobre la justicia especial para la paz, Hidroituango y la situación con Venezuela. Uno de los primeros temas tratados por el senador Álvaro Uribe Vélez fue la situación con Venezuela. Si algunos todavía dudaban de la tragedia de Venezuela, el sábado les debió quedar claro que allá hay un gobierno de barbarie. Las Fuerzas Armadas de Venezuela deben quitarle totalmente el respaldo al gobierno de barbarie, darles respaldo al presidente interino Guaidó. Como expresidente y exgobernador de Antioquia, Uribe analizó la situación de Hidroituango. Yo creo que es un proyecto necesario para el país. Empresas Públicas de Medellín tiene una tradición de empresa correcta. Sobre la posible extradición de su exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, el senador cuestionó a la justicia colombiana. ¿Cuál condena? ¿A dónde está el delito Andrés Felipe? ¿A dónde? Primero, primero está condenado por una condena política. Acerca de la caficultura, señaló que se viene trabajando en varios proyectos de ley para hacerla más viable y consideró útil sacar al grano colombiano de la cotización del precio de la bolsa de Nueva York. La propuesta del presidente de la federación es muy buena, pero no para que solamente Colombia tome esa decisión, sino buscar otros países productores que acompañen a Colombia en la decisión de retirarse de la bolsa. Acerca de la justicia especial para la paz y su ley, estatutaria manifestó que su interés es modificarla. Él no ganó y desconocieron ese triunfo. Qué mal antecedente para la democracia. Al término de su visita, Armenia Uribe reveló los nombres de los aspirantes que avalará el Centro Democrático para las elecciones regionales. Y si usted desea tomarse las cervezas este fin de semana, escuche esta noticia. A partir de este viernes, primero de marzo, el IVA Cervezas y Gaseosas o similares no se cobrará únicamente por parte del productor o importador, pues también lo hará con los comerciantes minoristas y mayoristas que revenden el producto. De esta manera, el impuesto llegará hasta las facturas de los consumidores. Mañana entra en vigencia el impuesto a las ventas IVA plurifásico para las cervezas y las gaseosas y se cobrará vigencia en todo el territorio nacional. Así lo estipuló la ley de financiamiento, en la cual se detalla que a partir del 1 de marzo se aplicará la nueva base grabable de estos productos, lo que quiere decir que el impuesto ya no se cobrará en un solo eslabón, sino en tres. Necesariamente va a afectar al consumidor final, porque este impuesto ya va a afectar toda la cadena de producción, no solo al productor, y en últimas pues eso va a llegar al consumidor final, a pesar de que las personas, los tenderos que no estén obligados a declarar IVA, que no sea en régimen común, en últimas en su cadena de producción sí se van a ver afectados, porque va a llegar a un precio alto el producto y por ende el consumidor es el que lo va a asumir. El cambio de monofásico a plurifásico para cervezas y gaseosa implica que de ahora en adelante serán responsables de declarar IVA ante la DIAN, proveedores, mayoristas, distribuidores y aquellos comerciantes que vendan más de 2.400 millones al año, es decir, 233,3 millones de pesos mensuales. Para FENAL Tiendas, por ejemplo, el plurifásico tendrá un efecto tanto para quienes no declaren y paguen como para aquellos que sí. A los no obligados los afecta porque el mayor costo hace que el precio final aumente y sea trasladado al consumidor y pueda afectar las ventas. En la reforma tributaria aprobada por el Gobierno Nacional aparece el impuesto plurifásico, que a partir de mañana, es decir, cualquier cerveza o cualquier gaseosa será sujeto de impuesto. Lo paga quien lo fabrica, lo paga quien lo distribuye y finalmente lo pagamos nosotros los contribuyentes. Esto opina la gente. Completamente en desacuerdo, porque más costo, más la canasta va a mirar bien cara de ahorita para las gaseosas también. Es que ya se queda uno aterrado, son impuestos tras impuestos todo el año y van a seguir sacándonos más. Que pagar impuestos para poder echar adelante, para tener una sociedad estable. Mal hecho como todo paga en Colombia. Chao. Por su parte, los comerciantes, que sí estarán obligados, a pesar de que ya tienen la experiencia, deben buscar la forma de diferenciar un producto que tenga IVA monofásico y otro a plurifásico, de tal modo que se ve reflejado en las facturas de venta que se expiden, las cuales serán la base de las declaraciones bimensuales que deben pagar ante la DIAN. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tcnoticias eje. Esta noticia será, pues entonces, polémica para muchos ciudadanos. A preparar el bolsillo de Daniela y televidentes mañana, primero de marzo. Vamos a una pausa para comerciales y vamos a conocer el estado del tiempo para mañana, primero de marzo de 2019. Muy bien, y continuamos con más Telecafé Noticias. Daniela y televidentes, qué mejor cerrar este jueves, este viernes pequeñito, con toda la información de arte, cultura y entretenimiento. Por eso vamos a saludar a nuestra compañera Angie Hurtado, quien nos tiene información musical, celebraciones y mucho más. Angie, buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cines 3, con toda la información del arte, la cultura y el entretenimiento aquí en El Eje Cafetero. Y empezamos con un llamado al sentido de pertenencia y de rescatar a través del arte de espacios públicos de la ciudad. Esa es la esencia del proyecto Acuavenida del Río, que pretende resignificar el río Tun y la comunidad en general a través de un cambio social y cultural. Después de cuestionarse mucho qué estaba haciendo por la ciudad, Edgar Velasco, conocido por su rol de fotógrafo y publicista, decidió tomar una actitud crítica fuera de la comodidad y desde sus talentos y posibilidades, gestó el proyecto que hoy se conoce como la Acuavenida del Río, un proceso que lleva cinco años dignificando el espacio público. Este proyecto está creciendo, es un proyecto que tiene unos componentes muy importantes, es incluyente, participativo y estético. Bajo esos tres lineamientos funciona esto y la idea es que todos apoyemos. El proyecto inició mediante la recuperación de sectores aledaños a la avenida del Río en Pereira a través de intervenciones artísticas para fortalecer el atractivo de la ciudad y despertando conciencia social en una comunidad que lleva el ADN cívico en las venas. El proyecto se encuentra en la fase de recuperación de malecones y la plazoleta del Sesquicentenario. Seguramente a estas alturas muchos ya han visto a Edgar con pala y pica en mano, sembrando, deshiervando y pintando. Con esta iniciativa, el sueño de Edgar es contagiar a la ciudad de ese sentido cívico y de pertenencia, por lo que invita a todos los que quieran aportar su granito de arena a que compartan sus ideas y a unen esfuerzos. Y la Asociación de Reporteros Gráficos del Quindío Azorequín hace en su cuarta versión un reconocimiento a Aldebur Cardona, un camarógrafo del canal Telecafé. Esta premiación tiene como fin visibilizar la labor tan importante que realizan los reporteros gráficos y que muestran en silencio una ardua labor periodística. Aldebur Cardona, camarógrafo del canal Telecafé, ha estado tras la cámara para ilustrar a los colombianos los mayores acontecimientos de su país y por esto fue condecorado. La importancia de este evento es dar a conocer a las personas que estamos detrás de un lente, detrás de una cámara fotográfica, de video, que se conozca a la gente y uno dar a conocer también con las imágenes, que es lo que hace uno como es su trabajo. 25 años trabajando, lo que le apasiona le ha dado el honor de ser este año el camarógrafo principal de este evento. Creo que es algo muy bonito, algo que todo el mundo quisiera tener, pero el acontecimiento no es solamente para mí sino para todos, porque todos somos camarógrafos y fotógrafos. Además uno de los fotógrafos más importantes del departamento también fue homenajeado en este gran acontecimiento. Es algo grandioso porque pues en cierta forma uno nos espera algo así, pero bastante grato. Aparte de eso, pues la verdad no me lo esperaba y fue grandioso. Momento sencillo pero muy significativo. Espacios donde se resalta el gran trabajo de los que están tras la lente. Y actividades artísticas y culturales en el Eje Cafetero son nuestras recomendaciones para este fin de semana. Espacios para las madres lactantes, parques caninos, fiestas que resaltan etnias y mucho más. Les traemos a continuación. Teta Arte es un proyecto artístico que busca a través de la fotografía visibilizar la lactancia materna como un acto humano y natural. Este proyecto busca también desmitificar la lactancia materna, promover sus múltiples beneficios y abrir fuentes de información con respaldo científico y de especialistas con el fin de avanzar hacia una sociedad que proteja a los bebés y niños lactantes, así como a las madres que libres e informadas deciden amamantar. Este domingo 3 de marzo a las 10 de la mañana las mamás podrán disfrutar de un día lleno de danzas, fotografías y ferias de emprendimientos con productos para los bebés. Un evento que ninguna mamá se podrá perder. Un nuevo lugar de encuentro y diversión tendrán los amantes de los animales de compañía en Pereira con el nuevo Parque Canino y de Mascotas en el Parque Gaitán en el centro de la ciudad. Lo interesante es que esto no es una obra puntual, hace parte de todo un trabajo que se viene haciendo hace un año en la recuperación de este parque. En diciembre se inauguraron unos juegos para niños y la invitación es a que toda la comunidad vaya y disfrute de estos espacios que son para las familias. Con pistas, rampas, túneles y otros elementos de invitaciones para que mañana viernes a las 4 de la tarde se acerquen y disfruten de un show en vivo con un adiestrador y demás sorpresas durante la inauguración de este espacio. Este viernes, Manizales vuelve a las raíces afro con la fiesta negra. Música en vivo con bandas que interpretan lo mejor de la fusión, el folclor y el rock nacido de la raíz africana. Para esta ocasión, la agrupación Tambor Hembra se presentará con voces e instrumentos que evocan ritmos ancestrales. La cita es a las 9 de la noche en Milán. Y a sus 88 años, Jorge Augusto Pincai decide lanzarse al mundo de la música y componer en el género tropical. Música Hace 6 años, el artista romántico, tropical, salsero y caleño inicia su carrera musical. Jorge Pincai ya ha compuesto 14 temas con la orquesta Combo Ideal con el maestro Yalit Monsalve Torres. Llegar a sus 88 años con tanta energía para bailar y cantar se ha convertido en una fortaleza que le ha permitido crear un show musical. Esta actuación mía es con el fin de ejemplarizar a todos los jóvenes de hoy en día que se cuiden de los vicios, de toda clase de vicios, que más o menos tengan una gran responsabilidad. Cuando decidió hacer algo distinto por fuera de disfrutar su pensión, comenzó a componer música y ahora le canta a la humanidad y al amor. Observo como de manera espontánea voy tomando en mi mente lo que vea para actuar como un poeta o voy haciéndole poesía a cualquier circunstancia que esté a mi alrededor. Humanidad donde vas, hoy el mundo te rechaza por no tener fidelidad. Recordamos cosas lindas que jamás regresarán y añoramos tiempos viejos, esa es la pura verdad. Compañeros y televidentes, así llegamos al final de nuestra emisión con toda la información en el eje cafetero del arte, la cultura y el entretenimiento. Nos vemos mañana con más información. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.